...y además es una gran, gran artista. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a María Isabel. Hola, mi niña. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú tienes mucho arte. Pero mucho, 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 mucho. Es como haces... ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien, verdad? Sí, sí. Oye, ¿nuevo disco? Nuevo disco. ¿Contenta? Muy contenta. ¿12 añines que tienes? Sí. ¿Y cómo lo llevas esto de estudiar? ¿Cómo lo arreglas? Yo no, yo es que los fines de semana es cuando salgo a cantar. Ah, muy bien. Y los días de diario estoy en el cole, como siempre. ¿Y te va bien en el cole? Claro, estupendamente. Me voy a agachar, con perdón, me voy a agachar. Ah, sí. ¿Te va bien en el cole? Muy bien. ¿Sí? ¿Sacas buenas notas? Sí, sí. Así que tú animas a todo el mundo a que siga estudiando, además de querer ser artista, que lo que quieres ser todo. Lo importante es estudiar. Muy bien. Antes de todo. Oye, ¿se ha portado bien Santa Claus? Sí. ¿Te ha traído cosas buenas? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes contar una? Bueno, a ver, pues unos zapatos. Uy, unos zapatos. ¿De tacón? No, no, todavía no, todavía no. Ah, todavía no. Todavía soy muy pequeña para tacón. ¿Cómo se llama tu canción, Isabel? De qué vas. ¿De qué vas? ¿Y tú de qué vas? Cuéntame. ¿Tú de qué vas? Yo voy, no sé. ¿De ti misma? De yo misma. Muchas gracias por venir. Eres una preciosidad, una gran artista y además os tengo que decir una cosa. Ella tiene la cabeza en su sitio, que eso es muy importante, peques. Acordaros siempre de estar con vuestros padres, estar pegados a ellos. Seguir los consejos de los padres, ¿verdad? Importante. Sí, muy importante. Que espero verte un día bailar aquí. A ver. Hoy te acompañan dos preciosas niñas, Rebeca y Laya, que te van a acompañar a bailar y que llenarás la pista seguro. ¿Y tú de qué vas? Aquí está, Isabel. Gracias. Gracias. Mírame bien, así soy yo y eso que acaba de sonar despertado. Ya estoy topanga, sin retocar, no tengo borro, maquillaje ni de nada. Soy la Atenea de la actualidad ¿Cómo me arreglé? ¿Qué vas a enterar? Tengo una bomba, un tío de estar bien ¿De qué vas? Yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo a bajarte con ti, de verdad ¿De qué vas? Anda, guapo, espabilate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mi cuento principito Dada te va a quedar No aguanto más que situación Con estos medios soy un costal maloto Eres cortado como el café Tú deslatado y te enteras hasta los pies Soy la Atenea de la actualidad ¿Cómo me arreglé? ¿Qué vas a enterar? Tengo una bomba, un tío de estar bien ¿De qué vas? Yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Se va a bajarte con ti, de verdad ¿De qué vas? ¿De qué vas? Anda, guapo, espabilate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mi cuento principito Papadita, ay, en la mano ¿Quién? Ay, chiquilla, qué guapa, mamá ¿Yo? Que sale, no tiene a bailar Mira, niño, abre los ojos No te enteras de nada ¿De qué vas? Yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Se va a bajarte con ti, de verdad ¿De qué vas? Anda, guapo, espabilate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? Yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Se va a bajarte con ti, de verdad ¿De qué vas? Anda, guapo, espabilate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás De qué vas, de qué vas, de qué vas, que mi puerto cruz y mi torrana te va a quedar. Gracias, Gustavo. Recuerdo que después viene Santa...